En la calle voy rifando, controlando Lleva de la buena sin parar, estoy fumando Voy con un comando, rimando De lunes a domingo todos saben donde ando En la calle voy rifando, controlando Lleva de la buena sin parar, estoy fumando Voy con un comando, rimando De lunes a domingo todos saben donde ando En mi barrio, cada noche suenan las sirenas En mi barrio, a golpes arreglamos los problemas En mi barrio, los cholos siempre cargan sus vendenas En mi barrio, si juegas con la lumbre aquí te quemas En mi barrio, you'll get what you're looking for En mi barrio, the police always knocking doors En mi barrio, you'll get what you need En mi barrio, it's a place of power greed Caution, hold on, let me explain For some exchange, can you retain or just complain Let me refrain, let me refrain, it's just a taint This ain't a game, it ain't a replay Somos los reyes, ustedes los guayers Grabbing it up and wrapping it up Getting on play with no putain, so high En mi barrio, cada noche suenan las sirenas En mi barrio, a golpes arreglamos los problemas En mi barrio, los cholos siempre cargan sus vendenas En mi barrio, si juegas con la lumbre aquí te quemas En el barrio donde vivo, salir adelante es el objetivo Ganar efectivo, tumbar enemigos que chingan conmigo Escupo, escribo, ¿cuál es el motivo? Dejar la pobreza de un modo creativo Se hace lo necesario, a diario en el vecindario Aquí somos varios, estamos armados como mercenarios Somos sicarios en los escenarios Matamos instrumentales, somos salvajes como animales También cabrones pa' todos los jales legales o no En Wichita sucio es quien tiene el control Nadie como yo que rime en español En mi barrio, cada noche suenan las sirenas En mi barrio, a golpes arreglamos los problemas En mi barrio, los cholos siempre cargan sus vendenas En mi barrio, si juegas con la lumbre aquí te quemas ¡Gracias!